Por estas horas se está debatiendo mucho en Puerto Madryn la llegada de Uber, la aplicación de viajes que se ha popularizado en todo el mundo y que en Argentina cada vez más ciudades están con este sistema. ¿Se viene Uber a Madryn? ¿Está todo listo? ¿Qué es lo que va a suceder? Se lo vamos a preguntar a la vocera de prensa de Uber en Argentina, María Vilote, que está en contacto con nosotros. María, buenas tardes, buen día, gracias por atendernos. Hola Cristian, buenas tardes, muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, Uber en Madryn se viene, se ha anunciado en varias ciudades, en Patagonia se ha anunciado en Río Grande, en Río Gallegos, en Ushuaia también y en Bariloche también, Villa Langostura, Madryn, Puerto Madryn, ¿qué sucede? Bueno, te cuento, lo que anunciamos esta semana es la apertura del registro para que todas las personas que estén interesadas en manejar con la aplicación puedan hacerlo, puedan cargar sus documentos. Y esto nos ayuda un poco a medir el interés que puede haber de la aplicación en la ciudad. Que te digo que hasta ahora, en los tres días desde que abrimos el registro y hicimos el anuncio, estamos viendo muy buena recepción por parte de la gente de Puerto Madryn, cosas que nos entusiasman muchísimo, pero esto no quiere decir que la aplicación ya esté funcionando. Hoy en día, si alguien quiere abrir la aplicación y pedir un viaje, no lo va a poder hacer, pero sí el registro abierto para que las personas se puedan notar, para manejar con su auto particular, con un taxi, con un remis o con una moto. Y en base a esto y al interés que vayamos viendo, eventualmente la idea sería poder tener disponible el servicio para todas las personas que viven en Puerto Madryn, pero también para el turismo enorme que ustedes tienen en la ciudad. Uber es una aplicación que funciona en todas partes del mundo. Es la misma aplicación en Puerto Madryn, en cualquier otra ciudad de la Argentina y en cualquier ciudad del mundo. Y sabemos que hay mucha gente que viaja, que llega a una ciudad turística como Puerto Madryn y lo primero que hace naturalmente, ya por costumbre, es abrir la aplicación y pedir un viaje a través de la aplicación. Entonces hoy lo que te puedo decir es que Puerto Madryn, junto, como decías vos, con Río Gallegos, con Calafate, Villa María en Córdoba y Santa Rosa en La Pampa son las ciudades donde anunciamos recientemente nuestra llegada, pero Uber ya está disponible en más de 35 ciudades en todo el país. ¿Qué requisito tiene que cumplir el conductor que quiere trabajar con Uber? Las personas que quieran manejar con la aplicación tienen que ser mayores de 18 años, tener licencia de conducir, tener un vehículo que cumpla con los requisitos que se establece para poder manejar y también tener una póliza de seguro. Más allá de que todos los viajes de Uber están asegurados, nosotros tenemos un convenio con Galicia Seguros y todos los viajes que se realizan en la aplicación en cualquier ciudad de la Argentina están cubiertas por esta póliza de seguro. Desde el momento en que el conductor acepta el viaje hasta que se bajó el último usuario que estaba arriba del auto. Recién vos mencionabas, ¿qué requisitos tiene que cumplir el auto? ¿Determinas características, año, cómo es el tema? El auto tiene que ser un auto de cuatro puertas. Estamos pidiendo que tenga una antigüedad menor a 2004 y que, bueno, por supuesto, esté en buenas condiciones. Algo que para nosotros es muy importante es que cuando se termina el viaje, tanto el usuario califica al conductor como el conductor puede calificar al usuario. Y ahí nosotros siempre lo que buscamos es que se tenga la mejor experiencia posible durante un viaje y obviamente que el auto esté en buenas condiciones es parte de esa experiencia para el usuario y el usuario siempre cuando termina el viaje puede poner una calificación al conductor. Claro, esto no depende de la aplicación, sino depende de la garantía de viaje que tuvo el usuario, la satisfacción de viaje que tuvo el usuario. Exactamente, siempre al finalizar el viaje nosotros tenemos este sistema de doble calificación que nos asegura a mantener, a seguir manteniendo la mayor calidad posible de los viajes, de los conductores que prestan un servicio y también del usuario, ¿no? Porque sabemos que para un conductor subir a una persona que también tenga un buen comportamiento durante el viaje es importante, entonces tienen la posibilidad en ambos casos de calificar a la otra parte. Sabrás que hay mucha controversia respecto a la llegada de Uber, de hecho aquí en Puerto Madryn tenemos una ordenanza desde el 2019 que prohíbe la llegada de Uber y otras aplicaciones. ¿Cómo hacen con eso? Bueno, nosotros llegamos con la tranquilidad de que a nivel nacional está dada toda la legislación para que aplicaciones de movilidad como Uber puedan funcionar en cualquier parte del país. Esto se da porque en el Código Civil y Comercial está especificado que puede existir un contrato entre privados, en este caso como es el funcionamiento de la aplicación de Uber, donde una persona decide pedir un viaje y otra persona ofrecer su servicio de traslado. Entonces, nosotros estamos, o sea, siempre que anunciamos, anunciamos con la tranquilidad de que en todo el país la legislación para que funcione cualquier aplicación de transporte está dada. Sin ir más lejos, también hay una regulación específica de seguros que establece cuál debería ser el tipo de seguro para las aplicaciones de movilidad. Entonces, dada esta legislación de naturaleza nacional, nosotros sabemos que tenemos ese respaldo, pero desde ya entendemos también que hay cuestiones puntuales, locales, de cada ciudad o de cada provincia, donde es importante que veamos cuáles son esos requisitos y siempre, por supuesto, muy abiertos a conversar con las autoridades locales. Una de las cosas que se dice, por ejemplo, aquí en Madryn, la Asociación de Propietarios de Taxis, es que ellos tienen que cumplir determinados requisitos, como por ejemplo pagar un canon al municipio, tener controles en cuanto a la inspección de seguridad e higiene, las condiciones que le exige el municipio respecto a la cuestión técnica de los vehículos, un carnet profesional a los choferes. Entonces, en cambio Uber esto no lo pide. ¿Cómo se salda esta cuestión desde lo legal? Bueno, es que, a ver, a nivel legal no hay discusión porque está dado, como te decía hace un ratito, el funcionamiento de las aplicaciones con la naturaleza propia de la actividad. Ahora, entendemos también que hay municipios que deciden tener unos requisitos adicionales. En el caso, por ejemplo, de Mendoza, Mendoza, en el 2018 decidió establecer una regulación a nivel provincial que dentro de los requisitos establece que a los conductores de aplicaciones se les solicite la licencia de conducir profesional. Pero también tenemos el caso de Corrientes, donde se estableció una regulación municipal el año pasado que no requiere, o sea, que básicamente pone el foco más que nada en la parte de los seguros, que haya una cobertura de seguros, que las aplicaciones cumplan con esa póliza que te contabas un ratito del 2019. Y después tenemos también el caso de Buenos Aires. Buenos Aires es la primera ciudad donde Uber empezó a funcionar en el 2016, que al día de hoy la actividad no está regulada. Y sin embargo, te puedo decir que la cantidad de conductores, de usuarios y de viajes en la Ciudad de Buenos Aires sigue creciendo día a día. Sí, en la Ciudad de Buenos Aires hubo... Perdón que te corte. En la Ciudad de Buenos Aires hubo un fallo, recuerdo, que obligaba de alguna manera a las aplicaciones a cumplir los mismos requisitos o las mismas leyes que taxis y remises. Había leído algo por ahí el año pasado. Sí, después hubo un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que estableció que la actividad de Uber y de las aplicaciones de movilidad en general no implicaban una contravención. Por eso es que las aplicaciones siguen funcionando, siguen creciendo. Y te cuento, hoy en día, a ocho años de haber empezado a funcionar en Argentina, más precisamente en Buenos Aires, ya son más de 10 millones de personas que usan la aplicación en todo el país. Y más de 500.000 personas que manejaron en alguna oportunidad con la aplicación en Argentina. Estamos hablando nada más que en Argentina. Esos son números contundentes que hablan de una adopción, de que la tecnología llega para ofrecer una solución de transporte, una facilidad y comodidad para un montón de personas. Y mencionabas hace un ratito el taxi. Hace tres años Uber permitió que los taxistas en la Ciudad de Buenos Aires se pudieran registrar para recibir viajes a través de la aplicación. Y el año pasado ya abrimos este registro también para los taxistas de todo el país. Y la adopción que estamos viendo por parte de los taxistas también realmente es muy importante. Ya tenemos más de 11.000 taxistas registrados en todo el país que usan la aplicación para hacer viajes. Y este número en el último año, cuando empezamos a abrir el registro en todas las ciudades del país, creció por 10, 10 veces. Estos taxistas hacen un promedio de 100 viajes por mes a través de la aplicación. Y yo que tengo, entre otras cosas, lo que hago mucho es organizar reuniones y encuentros con conductores de auto particular, conductores de moto, taxistas. Y lo que me dicen los taxistas, que es algo que surge reiteradamente en las distintas conversaciones que tengo, es que ellos sienten que tienen lo mejor de los dos mundos. Pueden levantar a un pasajero en la calle o pueden prender la aplicación para recibir viajes a través de la aplicación. Y las ventajas que ellos encuentran al hacer viajes con la aplicación es que en el momento en el que les llega la solicitud de viaje, ellos tienen toda la información que de otra manera no tendrían. Saben quién se está subiendo al auto, dónde empieza el viaje, dónde termina la duración, la distancia, y qué ganancia les va a quedar por ese viaje. Entonces, hay momentos en los que deciden hacer viajes levantando pasajeros en la calle, y momentos en los que deciden conectarse para hacer viajes con la aplicación. Me quedó resonando esto que decías, se sabe el costo del viaje. ¿Cómo se define la tarifa? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, acá en Patagonia tenemos el combustible muchísimo más caro que... Bueno... Lo tenemos más barato. Ojo, más barato que por ahí Buenos Aires. No obstante, nosotros gastamos mucho combustible porque las distancias son enormes. ¿Cómo se fija la tarifa? Bueno, eso es algo que se revisa localmente por cada ciudad donde funciona la aplicación. Hay un montón de cosas a tener en cuenta. La distancia, el tiempo de viaje, los costos de las personas que hacen los viajes de los conductores, como son los costos que tienen para salir a manejar. Y eso después se revisa, también teniendo en cuenta que los valores de los viajes tienen que ser redituables para las personas que manejan, pero también las personas que piden los viajes tienen que estar dispuestas a pagar. Entonces, ahí hay un trabajo minucioso de revisar un montón de cuestiones y criterios de acuerdo a cada ciudad. Claro. Respecto a la tarifa, está bien, sí. Se define en base al valor actual y demás. ¿Un chofer puede estar registrado con varios vehículos distintos? Sí. ¿Cómo es el tema? Suponemos que yo soy propietario de cinco vehículos. ¿Y los pongo a todos a trabajar con Uber? Sí, ningún problema. Eso se puede. También hay personas que pueden compartir un mismo auto. Sabemos, bueno, sabemos, no, yo que me junto mucho y charlo con conductores, tengo montones de conductores conocidos donde manejan, son pareja y manejan los dos, y cuando uno no está manejando, está ocupándose de las cuestiones de la casa, de los chicos, y se turnan el auto para manejarlo durante la semana y el fin de semana. Hay montones de personas que comparten el auto, padres e hijos. Historias tengo a patadas, mirá, de gente que encontró en la aplicación una oportunidad para generar ganancias que no encontraba en otro lado, que les permite hacerlo de forma 100% flexible e independiente. Uno se puede conectar para manejar una hora por día, una hora por semana, una hora por mes. No hay que rendirle cuentas a nadie. La independencia es absoluta en cuánto tiempo quiero manejar, cuántas veces, y esa flexibilidad es lo que más valoran los conductores. Estamos hablando con María Vilote, es la vocera de prensa de Uber en Argentina, teniendo en cuenta que Uber está analizando si habilitan o no la aplicación aquí en Puerto Madryn. ¿Cuál es la relación contractual entre Uber con los choferes? Bueno, no hay relación contractual. Los conductores tienen que cumplir con ciertos requisitos para empezar a manejar. Te diría que la relación contractual es entre el conductor y el usuario. Ellos pactan esa decisión de hacer el viaje, una persona que lo pide, otra persona que le llega la solicitud de viaje a través de la aplicación y decide aceptarlo. Uber lo que hace es intermediar en esa relación. Nosotros, como empresa de tecnología, lo que hacemos es ofrecer una aplicación que es una plataforma de intermediación entre una persona que quiere tomar un viaje, quiere moverse de un punto A a un punto B, y otra persona que quiere ofrecer ese traslado. Entonces, en ese sentido, los conductores pueden conectarse, desconectarse, cuando quieran. La responsabilidad civil, vos decías, está cubierto por este seguro que desde el 2019 tienen con Galicia, y también le exigen un seguro. ¿Qué tipo de seguro tiene que tener? En realidad, el seguro que tenemos con Galicia, esa póliza, la tenemos desde antes, solo que en el 2019 se reguló por la superintendencia de seguros, cuál debía ser el seguro para las aplicaciones, que nosotros ya veníamos cumpliendo con eso, y por eso la tranquilidad de tanto usuarios como conductores de saber que todos los viajes están asegurados, pero también se le pide al conductor su seguro natural, el que necesita tener disponible para salir a la calle a manejar. Ahora, no el básico, sino responsabilidad a terceros y demás. Esa responsabilidad de accidentes personales y contra terceros es el que cubre Uber con el seguro de Galicia. Bien. Entonces, respecto a lo que es Puerto Madryn, en base a la necesidad o la demanda, ¿se podría habilitar o no la aplicación? Bueno, esperamos sí seguir viendo el interés que venimos viendo en estos días de la cantidad de gente que se empezó a registrar para manejar con la aplicación, gente que quizás entendió que la aplicación ya estaba funcionando y la abre, y a ver si puede pedir un viaje, pero hasta ahora eso no está disponible, y en las próximas semanas se irá evaluando si están dadas las condiciones para que eventualmente la aplicación pueda empezar a funcionar. ¿En qué sitio se puede registrar a aquel que le guste la idea, teniendo en cuenta que los taxis o remises también lo pueden hacer? Sí, hay una página que es www.uber.com y ahí se puede seleccionar el país y uno registrarse. Ajá, bien, porque Uber.com, bueno, yo estaba viéndolo ahí, te deriva primero España, por lo menos, me parece. Ah, bueno, es que hay que seleccionar el país. Después tenemos también, tenemos otra dirección que si querés te la comparto después para que puedas dejarla ahí por escrito, para que tengan acceso directo. Entonces, en base a la necesidad se verá si Uber llega o no a Puerto Madryn, independientemente de esta ordenanza que prohíbe o que limita la llegada de estas aplicaciones. Vos sabés que recuerdo con esto, ya cerramos agradeciendo el contacto, una de las cosas que decían los propietarios de las agencias de taxis es, bueno, se va a saturar la oferta, no hay tantos pasajeros, por lo menos aquí en Madrid, no hay tantos pasajeros para tanta cantidad de taxis, remises y Uber. Bueno, eso en realidad se autorregula, nosotros decimos que esa relación de oferta y demanda se autorregula. Uno tiene una demanda de usuarios y de, que quieren pedir viajes, una demanda de viajes y personas dándose servicio. Entonces, cuando hay un, por ejemplo, al contrario te digo, cuando un viernes a la noche en alguna zona donde hay más movimiento, un día de lluvia y demás, esa demanda suele subir y los precios suben un poquito y eso se hace más interesante para los conductores que deciden, bueno, capaz yo hoy viernes a la noche no iba a salir, pero de repente veo que salir a manejar me va a dejar muy buenas ganancias, entonces eso me genera un atractivo adicional para que yo decida salir a manejar en un momento en el que quizás no lo tenía contemplado. Ah, o sea que el precio no es fijo, se autorregula en base a la demanda. Exactamente. Los valores van cambiando dependiendo del día, la hora y la demanda que hay en ese día y en ese horario. En momentos de mucha demanda y poca disponibilidad de autos, esos valores suben, lo que termina siendo más atractivo para los conductores que quizás no estaban manejando, es decir, bueno, salgo a manejar. Y lo que vemos es que en todas las ciudades donde Uber está disponible, no solo en Argentina, sino en cualquier parte del mundo, el servicio funciona complementando otras opciones de transporte local. Entonces, más allá de la oferta que haya de conductores o la demanda que haya de parte de los usuarios, eso se va autorregulando solo. Claro. Bueno, María, veremos a ver qué dice la demanda y si finalmente Uber se habilita, seguramente vamos a mantener otros contactos. Desde ya te agradezco y gracias por la explicación. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Escuchabas a María Avilote, ella es la vocera de Uber Argentina y esta posibilidad de que la aplicación pueda funcionar aquí en Puerto Madryn, recordando también que aquí en Puerto Madryn hay ordenanzas que establecen límites para la aplicación, no obstante, según lo que nos decía María, está contemplado dentro del código o de las leyes nacionales que este tipo de relaciones contractuales entre pasajero y conductor son legales, con lo cual habrá que ver, en base a la cantidad de choferes que estén disponibles y la demanda, si finalmente Uber llega o no a Puerto Madryn.